En este vídeo voy a hacer mi once ideal de los jugadores convocados por Scaloni en la selección argentina para los amistosos de noviembre que se vienen dentro de muy pocos días. Empiezo en el arco con Marchesin, me parece que por momento y por nivel actual es el mejor arquero de los cuatro, sé que acá muchos no van a estar de acuerdo pero para mí lo es, en el Porto viene dando un gran rendimiento, es un arquero muy bueno y que yo creo que la pasada gira estuvo bastante bien sobre todo en el partido contra Alemania que salvó dos o tres pelotas muy buenas y para mí hoy es uno de los mejores arqueros argentinos y vuelvo a decirlo creo que de los cuatro arqueros que hay en la lista me parece el mejor. Empiezo en la defensa con Foyt, sé que no tiene continuidad en su equipo, yo mismo lo dije en el vídeo de la lista de convocados pero me parece la mejor opción de todas, Arabia me parece un gran jugador pero creo que Foyt por ahora viene rindiendo bien en la selección y creo que de momento el puesto de lateral derecho yo creo que debe ser del paso a los centrales, empiezo con Pesela, un grandísimo lateral de la Fiorentina, jugador importantísimo en su club, me parece hoy de los mejores centrales argentinos y creo que debe ser titular en esta selección. Sigo con Kahneman me parece un grandísimo jugador del gremio, un jugador también de los mejores centrales es verdad no está en quizás en el fútbol europeo pero viene bastante tiempo destacando en el gremio y de las opciones que hay en esta lista me parece junto a Pesela la mejor y creo que sería una buena dupla. Paso al lateral izquierdo con Tagliafico, más allá de que si todavía no ha rendido en la selección me parece un gran jugador y creo que se le tiene que dar más tiempo y aparte son partidos amistosos, la selección todavía no es un equipo que se conoce de memoria con estos jugadores y creo que si se mantiene Scaloni y si se mantiene este equipo y le dan un tiempo largo en eliminatorias las que vienen para el próximo mundial yo creo que ahí puede destacar pero es verdad por ahora no ha rendido aunque yo creo que tiene que ser el lateral titular es el mejor lateral izquierdo argentino de mucho nivel y tiene que adaptarse sí mejor al equipo pero también el equipo se tiene que adaptar a él y bueno a distintos jugadores. Paso al mediocampo empiezo con Paredes aunque no soy muy muy de la idea de este tipo de 5 que escuchaba en otros lados que decían no Paredes puede ir para la selección y sí va bien de 5 de marca porque es un equipo muy sacrificado en el mediocampo y claro que él funciona pero todavía en lo que es posicionalmente en achique de espacios para mí le falta mejorar tiene recuperación a veces pero creo que le falta más cantidad de partidos yo creo que si se adapta mejor al puesto si sigue con esta continuidad de partidos en la selección con estos jugadores ya poco a poco se va adaptando y sí quizás en el futuro sea un 5 impresionante con mucha recuperación y es verdad tiene gran calidad técnica para salir jugando muy buen pase y si se mantiene así Paredes en este esquema puede funcionar pero de momento por ahora no me convence al 100% en ese puesto paso a Depol pegado a la banda derecha el esquema va a ser un 4 3 1 2 un 4 4 2 en rombo ancho Depol juega por la derecha en mi equipo en este que estoy armando ahora gran jugador sacrificado mucho recorrido está jugando bien en la selección en todo este tiempo y creo que sería injusto dejarlo afuera del once titular paso al costado izquierdo con Acuña también jugador yo creo que importantísimo en esta selección muy sacrificado mucho recorrido buen centro trabaja mucho en lo defensivo aporta en el juego ofensivo de la selección y encaja perfectamente en este esquema que viene haciendo Scaloni paso al media punta enganche que es Lionel Messi obviamente tiene que estar en el once cierto es que con Scaloni Messi no ha rendido todavía pero también es cierto que ya Messi claro no es un jugador que corre para defender no es un jugador que esté todo el tiempo moviéndose más allá de que si es un jugador con gran arrastre de marca que crea muy bien el juego pero muchas veces es como que espera que le llegue la pelota y claro en el esquema de Scaloni es un equipo muy sacrificado y quizás por eso Messi no rinde pero y también porque Argentina con Scaloni no es que jugó todos los partidos bien precisamente pero porque hay partidos muy malos que ha tenido Argentina en la era Scaloni pero es cierto que todavía no vimos a un gran Messi con Scaloni pero creo que si este esquema se mantiene si se trabaja más en la presión en recuperar en que todos corran puedes darle cierta libertad a Messi si es que los delanteros trabajan para él y quiénes son los delanteros en este equipo yo creo que Agüero y Lautaro Martínez creo que hay que mantenerlos Agüero sigue a un grandísimo nivel los mejores delanteros del mundo gran temporada en el Manchester City por ahora ya la temporada pasada y la anterior también en el último tiempo vino rindiendo bien en la selección creo que hizo una buena copa américa y un buen mundial y hoy me parece el mejor centro delantero argentino y sigo con Lautaro Martínez también de los mejores centros delanteros argentinos y en la selección la viene rompiendo muchos goles mucha movilidad sacrificado para el equipo y creo que es indiscutible así que para mí este sería el 11 de los convocados por Scaloni con el esquema que usó muchas veces este 4-4-2 en rombo ancho creo que si todos trabajan y hay arrastre de marca movilidad Messi puede destacar en este equipo también Messi necesita poner más de él y creo que si se mantiene durante muchos partidos este equipo si los jugadores toman confianza creo que podría ser una selección de futuro yo confío en esta selección pero se necesita darle un rodaje a este equipo así que esta es mi opinión de el 11 de los convocados por Scaloni si quieres poner tu 11 si pensás que habría que hacer un cambio en este equipo ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego